En esta lección vamos a describir cómo mejorar el sabor de las comidas con hierbas y especies y otras técnicas de cocina. Para darle buen sabor al pollo o al pavo sin usar sal, puede primero cubrir el ave con su aceite favorito y luego frotar bastante hierbas o especies sobre la carne directamente antes de cocinar. Otra forma de darle sabor a sus aves es usando aceite aromático. Con anticipación, mezcle su combinación favorita de aceite, hierbas y especies en un envase de vidrio. En un par de semanas, el sabor de los condimentos pasará al aceite y cada vez que lo use, le dará un sabor a sus carnes. Cuando compre hierbas y especies secas, asegúrese de que no tengan sal ni aditivos químicos. Puede comprar mezclas de especies ya listas o cada especie separada y combinarlas a su gusto. Cuando use hierbas frescas, use el doble de cantidad que las hierbas secas porque el sabor es menos fuerte. Un ejemplo de una mezcla de especies buena para aves incluye salvia, tomillo, marjoram, romero, semilla de apio y pimienta negra. Para darle sabor a su carne de res, cordero o puerco, puede añadir hierbas y especies secas o frescas directamente a la carne y cubrirla completamente. O añadir estas hierbas y especies al líquido en el que está cocinando la carne. Si usa una mezcla de especies comercial, asegúrese de que no tenga aditivos químicos o preservativos. También puede comprar las especies o hierbas separadas y combinarlas usted mismo dependiendo de su gusto. Un ejemplo de una mezcla de especies buena para carnes incluye ajo en polvo, albahaca seca, perejil seco, tomillo molido, nuez moscada, cebolla en polvo, pimienta negra molida y pimienta roja molida. Para darle sabor a sus pescados, puede cubrirlos en hierbas y especies secas o frescas o puede usar aceite aromático. Una buena mezcla de condimentos para pescado incluye ajo y cebolla en polvo, pimienta negra y roja, orégano, albahaca y tomillo seco. Para tener un condimento general listo para todo tipo de comida, mezcle pimienta negra, pimienta roja, ajo en polvo, cebolla en polvo y albahaca seca. Esa mezcla la puede usar con todo tipo de carnes, vegetales y guisos. Una manera fácil de darle sabor a la comida sin sal es añadir limón. Cuando añadimos limón, el sabor de la comida se hace más fuerte y agradable sin necesidad de que sepa salado. Trate de mantener hierbas frescas en su cocina a la mano para que pueda añadirlas a diferentes platillos para darles mejor sabor y olor. Puede tener las hierbas pre-lavadas en un vaso con agua en la nevera o puede cubrirlas con toallas de papel y meterlas en bolsitas plásticas en la nevera para que se mantengan frescas por más tiempo. Para darle mejor sabor a platillos como sopas, arroz, pasta, guisos o cacerolas, trate de usar caldo casero de pollo o carne en lugar de simplemente usar agua. Trate de evitar usar caldos procesados que vienen listos de la tienda porque son muy altos en sal, potasio y fósforo. Otra manera de aumentar el sabor de carnes y vegetales es asarlos a la parrilla. La parrilla le da un buen sabor ahumado a las carnes y carameliza los vegetales. Para aumentar el sabor aún más, cubra los alimentos con hierbas y especies directamente antes de ponerlos en la parrilla. Al igual que el limón, el vinagre tiene la capacidad de aumentar el sabor de los alimentos sin usar sal. Trate diferentes tipos de vinagre, no solo en sus ensaladas, pero también en sus guisos, estofados y cacerolas. Evite usar productos llamados sustitutos de sal. Estos productos son peligrosos para pacientes en diálisis porque consisten de potasio puro en polvo, que puede subir muy rápido su nivel de potasio en la sangre y ponerlo en peligro de un ataque al corazón.